De lo futuro Dime sana el clásico Para todo Paraguay Ya pasé Sé que te mueres Por las ganas de estar A mi lado Que quisieras Estar aquí Te conozco Y juraría que aún No has logrado Mi amor Alejandro De olvidarte de mí Sé que volverás A mi Porque soy Su ofrende Y tú mi mujer Sé que volverás A mi Porque soy Su ofrende Estoy seguro De que vas a volver No me preocupes Sé que tú regresarás Algún día todavía Si te mires Perdozé tu anatomía Yo sé que sigue Tando aquella fotografía De la noche Que me conoce Que te besé Que te hicieron De acuerdo Son los besos que nos dábamos Que parecíamos Todo loco Bajo la luz Eras mi gata Montún y yo tu loco Hicimos el amor En el paso de la noche Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo intentes Esa noche de pasión No podrás borrar jamás Sé que me extrañas amor Sé que me vas a llamar ¿Dónde espero? Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque lo intentes Esa noche de pasión No podrás borrar jamás No llores por mí No regresaré Mira, lo nuestro se acabó Me heriste con tu traición No llores por mí No regresaré Mira, lo nuestro se acabó Me heriste con tu traición Oh, 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 mi amor Pues tú me dijiste Que yo no quiero seguir a tu lado Cuántas veces te había hablado Y te di una oportunidad Mira, esta vez Yo me veré A caer a tus pies No valoraste mis palabras Y me hiciste otra vez Que no me importa lo que digas No Aunque todavía te quiero No quiero No perdona mi corazón No No Y te aconsejo Que no No llores por mí No regresaré Mira, lo nuestro se acabó Me heriste con tu traición Oh, 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 oh No llores por mí No regresaré Mira, lo nuestro se acabó Me heriste con tu traición Oh, 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 oh Esta noche me deslumbré Ya no hay otra mujer que a mí me saque los ojos Y me pongo flojo cuando te veo en la disco mover Ese cuerpo que a ti te dio la naturaleza Para romperme mi cabeza Acábame la vida, nena mi consentida Para esa noche de luna Un momento romántico Yo solo quiero acariciarte Pensar tus labios y darte, mi amor Venga Estoy seguro, nena, que te vas a enamorar De mí Que yo lo sé Yo solo quiero acariciarte Pensar tus labios y darte, mi amor Estoy seguro, nena Estoy seguro, nena Que me tienes loco Te quiero ahorita Dame una oportunidad de poder hacerte mía Que me tienes loco Oh, 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 te quiero ahorita Dame una oportunidad de poder hacerte mi mujer Y esto que se mantiene Mira, hasta si me provocas Haces que me tome otra copa Quisiera contigo una aventura loca No quiero porque tome y desaboca Escápate conmigo Es que no es que nadie nos vea Porque yo te deseo Y sé que tú me deseas Mira, no perdemos el tiempo Llegó el momento Que tú y yo tanto esperamos Calladito, pero atento Que tú me vigilabas Y yo te calculaba Tu compa me lo dijo Que mi Facebook revisaba Las fotos de mi perfil en el WhatsApp Estaba pegada también de mi enasha Que yo lo sé y tú lo sabes, ma Esta noche soy tu lobo Y tú eres mi loba Que no me importa lo que hagas Que esta noche Contigo ya Cuando tú quieras sola A misa te lo van a parar Sé que cuando me miras así Me provocas Haces que me tome otra copa Quisiera contigo una aventura loca Quiero poner tu vida en esa boca Escápate conmigo esta noche Donde nadie nos vea Porque yo te deseo Y sé que tú me deseas Con la tibia amor Suma a nosotros DJ Sam El clásico Chavace Y así también recibimos A otro experimentado reggaetonero Damas y caballeros Con ustedes El gran muchachón El señor Quique Casanova